Por la calle la sangre rellada, su cuerpo ya se exigía Titular para primera plana, la nación genocida Hijos mueren, madres lloran, para los demás solo es un muerto más Hijos mueren, madres lloran, y ya en la noche nadie recordará Lo mataron sería por algo, quizá me encantaba O si no seguro fue un atraco, o un lío de espaldas Hijos mueren, madres lloran, para los demás solo es un muerto más Hijos mueren, madres lloran, y ya en la noche nadie recordará El líder social Si nos quedamos callados nos matan Y si hablamos también Entonces hablamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hijo no se mete a mi saco Donde nadie lo llama El que busca justicia se encuentra Una lluvia de bala Hijos mueren, madres lloran, para los demás solo es un muerto más Y hijos mueren, madres lloran Y ya en la noche nadie recordará El nivel social